Y dos, y tres, y bueno, señor cariño, ¿no? ¡Guerra Javi! Sigue, 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 sigue. Baby, musa baila, oh, baby, musa es un par, sin que vienes salir a bailar, prende la cama. Ay, escucha más, el baile del sacán, sé que les va a gustar, pega primero leche, y luego lo demás, en Michoacán. Baila, en Calixto, baila, en Guerrero, baila, con mucho sabor, en Curíbalo, baila, Estados Unidos y Cuba, baila, en la Ollana, baila, oh, en Sacai, en Calixto, en Calixto, baila, en la Isola, baila. Baila, en Calixto, 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 baila, en Cali